El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak hoy día vamos a estar viendo noticias de parte de este equipo que está dando mucho que hablar con el trabajo que están realizando y están difundiendo todo principalmente en su Discord que te voy a estar dejando allí en la descripción para que puedas ser parte también de este grupo lo primero que vamos a partir hablando es de su gestor de paquetes esta alternativa a Siria llamado Silio que ha tenido una nueva actualización, la 2.2.5 así que si tú eres usuario de esta aplicación que instala tweaks y temas obviamente te voy a estar recomendando para que la estés instalando porque las mejoras que trae es obviamente corregir errores que traía la versión anterior así que no te lo vayas a perder y si no sabes cómo estarla utilizando te voy a dejar este revisado que sin duda va a hacer que te olvides de Siria por lo futurista y por todas las características que trae que sin duda te van a encantar y antes de continuar te voy a estar recomendando el sorteo de Portal este tema que fue liberado hace muy poco de parte de su diseñador llamado Jeff Moon así que tienes que ponerte en contacto con él si es que lo quieres estar obteniendo pero si lo quieres de manera gratuita atento al enlace que te voy a dejar con el sorteo en la descripción y también se está realizando el sorteo de este legendario tema llamado Liaka el cual tiene más de, escucha, más de 1500 íconos es decir que trae, o sea, lo más probable es que tú lo instales y todas tus aplicaciones queden cubiertas con este tema que ha diseñado David Design así que no te lo vayas a perder también ese sorteo que te voy a dejar en la descripción y ahora vamos a seguir hablando de parte del líder del equipo de Odyssey que es llamado Coolstar el cual nos estuvo mostrando en su cuenta de Twitter de que había adquirido un nuevo dispositivo el cual sin duda soporta iOS 15 pero cuando comparte esta captura no dice pero ¿en serio? ¿qué es lo que acaba él de obtener? bueno, tal como muestra acá en la barra de estado dice iPod es eso lo que él consiguió y sí, aunque no lo creas el iPod séptima generación también es compatible con la última versión de iOS la número 15 y obviamente este dispositivo él no lo ha adquirido para uso personal sino que para estar realizando pruebas con el jailbreak y fue lo que él nos estuvo compartiendo allí en su Discord nos estuvo mostrando de que primero que todo ya lo tatuaron ahí, ¿cierto? lo grabaron y le colocaron Odyssey Team que es obviamente con esos propósitos y acá nos confirma que efectivamente es para realizar testeos allí en iOS 15 y de parte de Rootless este en particular viene a ser una especie de jailbreak que si bien no te concede todos los permisos necesarios para estar haciendo la instalación de tweaks, etc al menos sabemos que es algo ¿y por qué también lo podría haber conseguido? bueno, si analizamos un poco de la información de este dispositivo nos está confirmando que es un iPod 9.1 que viene preinstalado con iOS 12.3 y el máximo que puede soportar es el que tenemos hoy en día que otra información tenemos de este equipo es su procesador que es una DS Fusion entonces, obviamente, esto también huele a Check Rain al jailbreak imparcheable, al de por vida porque sabemos que soporta hasta los dispositivos que tienen un procesador A11 pero la pregunta viene a ser ¿será que Check Rain es efectivamente compatible al día de hoy con iOS 15? bueno, no hemos tenido una actualización oficial de parte de esta herramienta pero sí sabemos que se puede estar modificando parcheando como lo hemos vivido en el pasado para que pueda ser compatible con otros equipos así que luego de este Rootless este acceso que tuvo allí al dispositivo estuvo mostrando que en la última beta de iOS 15 logró hacer correr Leap Hooker este en particular es el complemento que se dedica a la inyección de los tweaks es decir que gracias a él funcionan los tweaks cuando tú tienes el jailbreak y sabemos que en la vereda de al frente se encuentra Substitute que fue parte de la noticia que les compartí unos días atrás así que si no lo has visto pon mucha atención a ese video porque di varios detalles respecto al jailbreak de Uncover en iOS 15 y de la captura que estuvo compartiendo Coolstar ahí en Discord si vemos algunos detalles por ejemplo nos habla del procesador que es un T8010 este nuevamente nos viene a confirmar tal como aparece acá en the iPhone Wiki que es un dispositivo que tiene un procesador a 10 Fusion y lo siguiente que aparece es que este Rootless también se ha conseguido corriendo sin la necesidad de realizar el pack esto quiere decir el Punter Authentication Code que es parte de realizar obviamente el acceso pero los dispositivos que tienen un procesador a 12, a 13 y a 14 y tiene absoluto sentido porque este iPod es uno que tiene un procesador a 10 y la actualización del linkhooker para iOS 15 si es que vemos un poco la actualización que estuvo realizando Coolstar allí en esa fecha fíjate 1 de febrero antes de que saliese el jailbreak de Uncover a finales de este mes vemos que él también ya había actualizado el linkhooker para iOS 14 así que si estuvo realizando esta actualización obviamente luego se vino el jailbreak con Taurin y finalmente los tweaks funcionando allí en iOS 14 así que si él ya lo hizo correr en iOS 15 la última beta que viene a ser prácticamente el iOS 15 definitivo ya sabemos a qué se huele esto aunque si él consiguió este dispositivo que tiene un procesador a 10 yo creo que en el corto plazo vamos a estar teniendo primeramente el jailbreak de CheckRain y obviamente a él le interesa estar realizando las pruebas para estar realizando la actualización de su herramienta Odyssey Rain que viene a ser una fusión de este jailbreak de por vida el imparcheable de CheckRain con todos los complementos que trabaja Coolstar en sus herramientas como el Procursus, como Cilio y como Liphooker y respecto a los dispositivos que tiene Coolstar él maneja en lo particular un iPad Pro que consiguió allá cuando estábamos en iOS 11 gracias a las donaciones de la comunidad y sabemos que ocupa este dispositivo también para estar realizando pruebas de algún jailbreak pero también hace poco nos estuvo compartiendo de que había conseguido otro iPad Pro el modelo 2020 y que lo tiene allí en iOS 14.6 no lo va a estar moviendo este creador de herramientas no va a estar actualizando de iOS y va a estar esperando allí así que si él lo hace buen consejo para ti si es que no tienes jailbreak al día de hoy porque algo podría estar saliendo hasta .7 y obviamente hay que quedarse esperando allí nada más y si bien el panorama de iOS 14 respecto al jailbreak es este que ves en pantalla y no ha cambiado mucho aunque nuestro deseo obviamente es que muy pronto esto tenga que estar cambiando ahora en los últimos días han aparecido noticias respecto a estas versiones de iOS con estos dispositivos así que atentos a lo que se va a venir muy pronto en este canal durante la semana es innegable que con la llegada de iOS 15 podamos tener tal como lo dice acá Idol Load Blog una chispa de optimismo no podemos decir que ahora son absolutamente buenas noticias que ya tenemos un jailbreak de iOS 15 para nada pero sin duda es una muy buena luz allí al final del túnel porque también nos está diciendo al mismo tiempo que todo el equipo de Odyssey también va a estar pendiente para estar obteniendo el jailbreak en esta nueva versión de iOS y antes de concluir obviamente te voy a recomendar esta conversación que tuvimos junto con Jorge de México que sin duda te va a llamar la atención porque estuvimos hablando de este jailbreak de iOS 15 que va a pasar en iOS 14 y sobre todo que se nos viene ahora con Check Rain y cualquier otra novedad que ocurra tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo videos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao, chao chao, chao chao, chao Gracias por ver el video.